Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Iris. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí va a disculpar, si hay mucha interferencia en el transporte, está lloviendo también. No se preocupe, Selena, un gusto, saludable, bienvenida. Gracias, Iván. Puede escribir ahí, presente en el chat, gracias, bienvenida. Un gusto. Saludos, Fermín, ¿cómo estamos? Eso. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, pues? Todo bien. Bien, gracias a Dios. Sí, aquí en Conjuntos, creo que viene una gran tormenta. En serio, sí, ya me imagino que en varios lugares ya se estaba poniendo el agua. Un gusto, Fermín, un gusto saludable. No se escucha. Se le oye cortado, creo que tiene problemas con el Inter. Tiene problemas con el Inter, se le ha quedado paralizado. Hola, hola. Fíjense que ahorita está pegando la señal, pero se está yendo porque acá viene una gran tormenta. Nos podría transferir todo eso a nivel de conexión. Usted esté pendiente y me informa ahí vía chat del Zoom. Oye. De acuerdo. Un gusto. A la orden, bienvenida. Parece vile. Gracias por reportarse. Selena, Katie, hola, Katie. Se reporta ahí. Hola, buenas noches. ¿Todo bien, Katie? Sí, todo bien. Ok. Un gusto. Saludarle, bienvenida. A la orden. Saludos a Tránsito. Buenas noches. Ya estamos dándole los likes ahí. Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas noches. Un gustazo saludarle. Bienvenida. Gracias, gracias, igual. A la orden. Gracias, Iris Amaya, por reportarse. Si no puede, me confirma si tiene problemas con el micro. Yo le voy a agradecer mucho, Iris Amaya. ¿Qué es el reporte ahí? Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Que me escucha bien. Sí, ahorita sí. Un gusto. Bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Ok. Está conectando Ibis. Lisette, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches a todos. Un placer saludable. Bienvenida. Muchas gracias, Lick. Me hace el favor ahí de anotar presente en el chat. Muy amable. Sí, ahorita. Un gusto. Bienvenida. Tania González, buenas noches. Buenas noches. Un placer saludable. Bienvenida. Gracias, igual. Gracias, igual. Para servirle. Gracias. Se reporta Brenda Leticia en el chat. ¿Qué tal? Ok. Brenda pendiente. Ya saludó. Buenas noches. Un gusto. Hola, Lick. Buenas noches. Un placer saludable. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. A la hora. A la hora. Delia García, buenas noches. Ok. Tania González ya se reportó por ahí. Bueno, vamos a esperar. Son las 20.02. Como bien lo decía el compañero Fermín, por lo menos en conjunto ya me imagino que se acerca el agua, aquí ya empiezan a caer los mangos, los aguacates, que no me van a asustar si suena como un balazo por ahí. Buenas noches, Luis. Un gusto. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Fuerte y claro. Saludos hasta Huachapán. Ok. Muchas gracias. A la orden. Ya viernes, final de semana. Sí, hombre. Ya logramos un esfuerzo. Un gusto. Saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Bueno, veo ahí que me hacen falta, según mis cálculos, según mi mente, Yesenia y Patía González de Abrego está pendiente. No sé si va a asistir. Tal vez los compañeros de A&B le escriben. Si no, pues ahí voy a estar al pendiente. Tal vez en otro momento se conecta. Pues quiero decirles que hemos llegado a la semana 2 del módulo 1. Yo espero que por lo menos del 1 al 10 haya un nivel de satisfacción considerable para que pasemos al módulo 2. Entonces, les agradezco de antemano por estar siempre activados. Sé que algunos por inconvenientes no han podido estar al 100%, pero creo que han logrado una buena asistencia para lo que es la entrega del diploma. Eso lo maneja, pues, inglés por positivo. Voy a empezar a presentar porque ya es casi dos minutos para dar inicio a la clase. Voy a revisar de nuevo los chats. Selena, Keiri, Tránsito, Iris, 4, 5, Fermín, 6, Brenda, 7, Ibis, 8, Delia, 9, Tania, 10, con Luis Hidalgo. Entonces nos faltan ocho personas. Ya es un número considerable. Pero vamos a estar al pendiente. Sería casi que tenemos un 45% ahorita. Así que pongámonos cómodos. Yo voy a presentar y me confirma por cuestiones del Inter y que ya está haciendo viento acá fuerte. Voy a mostrar y me dice Luis si logra ver. Lo voy a hacer igual que ayer. Ojalá que me logre mantener la señal. Se va a tardar un poquito porque no es PDF, sino que es un Jumbo. Ok. Va a tardar un poquito. Vamos a esperar. Me confirma. Me confirma ahí cuando ya se active. Está en. Sí, sí. Ahorita sí ya está compartiendo ya. De mi parte sí ya puedo. Bien, antes de la venta. Sí, sí. Ok. Voy a hacer la cara de la ventana porque ya está el huracán. Vaya. Fíjense bien. El arte de las ventas. Estamos ya en el día, según las cuentas, es el día ocho. No ha sido sucesivo por los fines de semana, del fin de semana pasado. Pero, según el plan de trabajo, hemos llegado al día ocho. Es decir, dos semanas con cuatro jornadas. Y entonces, voy a activar la cámara. Voy a pasar a la tabla acá. Y siempre me dice Luis ahí si se logra ver. Yo la voy a mover acá. Permítame que está un poco lento. Vamos a mover los dos slides. Y hoy sí lo vamos a dar un poco rápido. Permítame que se adelantó mucho. Ya está. Permítame que se desplazó el viento. Se empezó a llevar. Ok. Estamos acá en el día número ocho. Prácticamente, acá nosotros tenemos el día ocho. Llamadas de seguimiento. Yo trato la manera de abarcarlo de manera general. Es decir, no solo sabemos que hacemos llamadas, sino que también hacemos visitas en algunos casos. Entonces, llamadas de seguimiento. Aquí va a abarcar todo. Así que, si ya tienen su libreta, voy a proceder a la siguiente slide. Lo primero que les enseño a los equipos. Bueno, en primer lugar, me sirvió a mí. Cuando uno ya tiene tareas ya de responsabilidad de administración, ya de gerenciar, prácticamente nosotros necesitamos tener un cuadrante de administración del tiempo. Porque creo que algo que cuesta manejar es el tiempo. Entonces, yo después les mando la presentación para que ustedes tomen apuntes más detallados. Voy a explicar lo siguiente. Primero, lo que tenemos que hacer, chicas y chicos, es ver en la matriz del tiempo, aprender a diferenciar en nuestras actividades que son. Fíjense bien, las que son, nosotros le llamamos las actividades que son urgentes, que están acá, y las actividades que no son urgentes. Ojo con eso, chicos. Un error común es que nosotros, quizás por no tener orientación, a veces no sabemos administrar quizás el tiempo, que es bastante limitado, y resulta de que nos mantenemos casi siempre en el primer cuadrante. Es decir, estamos casi siempre en la etapa de crisis, tenemos presiones, tareas con fecha de vencimiento, casi siempre así andamos. Es decir, como no hemos hecho un esquema de administración del tiempo, ahí van llamadas, van visitas, van atención de quejas, todos los seguimientos que podamos hacer. Entonces, normalmente solemos, tenemos la costumbre de estar en la parte que se llama la parte crítica, es decir, la crisis. ¿Por qué? Porque todo es urgente y todo lo consideramos importante. Ahora bien, ojo con esto. Si bien es cierto, en los dos cuadrantes de arriba dice que es importante, pero lo que le va a dar la característica a esta matriz va a ser lo urgente y lo no urgente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros una gestión exitosa de venta? Es que ordenemos la agenda en el cuadrante, lo voy a poner con color verde, que estemos en el cuadrante número dos. Es decir, las relaciones personales, actividades preventivas. Quiere decir, que nosotros cada semana tenemos que el día, si lo hacen el viernes, sábado, usted ya tiene que estar prospectando las actividades que vienen del cierre de mes. Estamos hablando, ya estamos hablando del viernes 24 hasta lo que es, pues, el 27 de diciembre. Tenemos que prospectar ya estas nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque las que ya tenemos montadas son otras actividades de crisis. Ya están presiones, la gente ya está, que le está llamando, pero es porque ha habido una mala administración del tiempo. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿dónde viene la razón? A veces no es uno, sino que es que no nos han orientado. Tiene la etapa, y se lo voy a poner aquí con el negro. Resulta de que en el cuadrante número tres, ahí nos absorben muchas veces el tiempo. Fíjense bien, que se considera no importantes, efectividades no importantes, pero que sí son urgentes. Es decir, interrupciones, e-mails, llamadas, pero que son irrelevantes. Es decir, a veces tenemos llamadas que no tienen nada que ver con nuestra agenda principal, y eso prácticamente nos genera a nosotros que no le damos atención a la planificación. Es decir, estamos constantemente nosotros dando fuego. Y, por último, otra de las actividades que hasta la voy a dejar con color negro es prácticamente la del cuadrante número cuatro. Y creo que ahí es de nosotros hacer un listado de actividades que son triviales, que son ajetreo inútil, o actividades placenteras. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, fíjense bien, uno a veces usa la excusa de decir, ah, pero es que estoy viendo TikTok para vendedores, TikTok para mercadólogos, estoy viendo TikTok del acontecer nacional, estoy viendo TikTok porque me estoy teniendo al día las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en el cuadrante número tres, el número cuatro, que son los que acabo de marcar, eso nos genera a nosotros que procrastinemos, ¿ok? Voy a escribir luego la palabra, que es procrastinar, que es lo que nos hace que vayamos componiendo las actividades, las actividades que sí son, solo regálenme cinco segundos, permítanme. Gracias. 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 Hola, 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 hola. Hola, ¿se escucha Luis? Se le escucha entrecortado. Ok, sí, es que está seguido en parte. Sí, sí. Está ganando los señales. Con la que sea protonera, ok. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Aún se escucha entrecortado. No se escucha nada. ¿Qué es lo que se escucha? No se escucha nada. 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 si ahorita se escucha si ahorita si se escucha vale, démosle el nombre de Dios voy a proyectar y ojalá que se calme el nombre de Dios el viento y los bueno ok, estoy proyectando si, si, se puede ver entonces ¿qué les muestro eso mis queridos antes, porque casi siempre nosotros hacemos una mezcla al finalizar el trato les voy a mandar el tiempo para equipos de venta equipos de marketing él hace un ejercicio donde tiene piedras arena tan pequeñas están vayanando algún fraco para que nosotros nos vamos a quitar aquellas piedritas que nos ocupaba un espacio de la gente que tenía nada de a veces uno dice ah no, pero ya me merezco tanto tiempo bien con las ventas muy bien con las acciones entonces ahí a veces incluimos las necesidades que pertenecen al cuarto en resumen de esta lámina lo que hay que hacer es aprovechar de planificar y tener como el semáforo quien de ustedes imagínense no sé si Luis puede repetir la pregunta que se le escuchó entrecortado ¿a usted le toca con los vehículos? sí, sí digan vale he fijado que a veces uno se arriesga a tirárselo ya el amarillo que ya tiene bastante pero ya de lejos lo ve amarillo entonces realmente después de ahí quizás nos mataría el color acá lo voy a poner amarillo para que veamos prácticamente como las actividades con las actividades verdes que nos pueden ayudar a lo mejor es el tiempo eso les muestro primero antes de hacer el seguimiento veamos por eso el cuadrante rojo verde amarillo cálmate aquí con aquellos que nos matan el tiempo que era bien interesante es importante que continuemos a gestionar a organizar las actividades de acuerdo de acuerdo ok no sé Luis si en rato la acción ha logrado asimilar un poquito disculpe licenciado no sé si es por mi señal pero en mi caso le escucho algo por momento se le escucha claro por momento se le escucha como al fondo no sé si los demás pueden confirmar si si también escuchan así o solo es mi señal hola no en lo personal no se escucha y digamos se le distorsiona y no se logra comprender si si gustan hagamos una cosa no puedo medir el tiempo si gustan voy a ver aquí en el en el clima cuánto tiempo se proyecta la bien complicado darle la clase yo igual escucho a lo lejos y siempre entrecortado si voy a mandar un audio a lo lejos y y y y Gracias. 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 Gracias.